los papás al rescate papi churro papi churro papi churro papi churro con todos los papis hoy estamos con el chico muñoz benjavi cuña y fernando larraín es el payaso interno que tiene este es el momento en que rodrigo parañado se luce y le prepara no 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 para 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 repitamos eso vamos a uno y 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 uno ahí va esa amistad es la amistad dale tú ya vamos ahora una más chica No te vas a ahogar, bueno. A ver, Chico Muñoz, abre la boca, abre la boca. Vamos, uno, dos, tres. ¡Capa, Jorge! Le salvaste la vida. No, tenemos un show. Son unos desordenados, se pasaron. Rodrigo, es tu momento de lucirte. Chiquillo, están con hambre, ¿no? Sí. Vamos, parañado, vamos. Van a comerse la mejor hamburguesa gracias a... La receta de la huella. Mira, ¿dónde está? ¡Grande receta de la huella! ¡Grande receta de la huella! Hoy día tengo de las dos, sabor americano y carne de vacuno 100%. Esta a la parrilla, ¿ustedes vieron cómo estaba? Fuego prendido despacito. Sonaba, sonó. Tiento el calor por atrás. Lo más importante es que nuestras hamburguesas de la receta de la huella siempre quedan ricas, esponjosas, jugosas. Les voy a ir preparando, mientras van a conversar, mira, tengo varios ingredientes, pero lo más importante para que esta hamburguesa esté dentro y se pueda comer, ¿qué es lo que es? Nuestro pan ideal. Que el pan super hamburguesa ideal también nos acompaña en la... Los socios de la parrilla 2.0 para poder hacer estas hamburguesas. Gracias, ideal, por estar con nosotros. ¡Vamos! ¿Con qué más? Lo que más... Después que tengo la hamburguesa, mira, tengo el pan, tengo la receta del abuelo, tengo verdura. ¿Quién es lo más importante después de la hamburguesa? La mayo. Sí, la... La mayo. ¡Ah! Ahí está. Bien compara. ¿Y quién es la persona que prepara la mayo especial en este programa? Jorge Zabaleta con su... ¡Qué susto, huevón! Denme un espacio. Denme un espacio. ¿Quién está con esto? Toma. Agarra. ¡Epa! Por favor. Esta es la mejor hamburguesa que existe en el mundo. Obvio. Es la Hellman Supreme Artesana. ¿Sabes? Es maravillosa. Es como hecha en casa. Observe. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué más? Ketchup. No le voy a poner ketchup. Esta vez. No. No. Así nomás. Tienes una cosa para reúne. Una cucharita. Acá, acá, acá. ¡Eh! Apareció. Eso. Vamos. Y aquí viene la parte secundaria. Tranquilos con esto, por favor. Obvio. Cuidado ya, Jorge. Es necesaria la postura. ¿Qué estáis haciendo? ¡Ah! ¡Jorge! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué almas un brima acompañándonos en los socios de la barbilla 2.0! Oye, mientras Rodrigo Arañado está preparando eso, tenemos un cuestionario. Esto se llama... ¡El cuestionario por! ¡Ah! Dice así. Benjadín Vicuña. ¿Qué parte de tu cuerpo es la que más crees tú que excita a tu pareja? ¡Ah! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Yo creo que mi verbo. No, pero eso no existe. La lengua que es el verbo. ¡Ahí, ahí, ahí tenés! ¿Puedes juguetear lengua? A ver. ¡Ahí ha mostrado algo de... ¡Ahí un pajarito, un pajarito! ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Jorge Zabaleta. Nombre del actor o actriz que te ha dado los mejores besos. ¡Oh! ¡Rudolfi! ¿No me daba besos con Rudolfi? ¿No? ¡No! ¡Eh! ¡Está todo duro! ¡No! Jorge Zabaleta. No, tengo... Es que, mira. No puedo... No puedo así... Así... Eh... Como... Nombrar a una, porque en realidad... No, pero besos profesionales. Chiqui Aguayo le dio un beso al otro día. A la Atlantina Morris está entre Ingrid Cruz y Manesuel. ¡Ah! 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 Son muy buenas pesadoras de teleseries. Chico Muñoz dice así... La pregunta es para Chico Muñoz. ¡Claro! ¿Hace cuánto que no tienes sexo, Chico? ¿Por qué tienes el pelo todo sin brillo? No, mentira. Chico, la próstata. Si fueras soltero por un día, ¿qué harías, Chico? ¡Oh! ¡No! Me ha pasado. Me ha pasado. No, es... Imagínate un caso hipotético. Un caso hipotético. Te echan de la casa. ¡Oh! Con un maletín con plata. ¿Qué harías? ¿Qué harías? No, yo creo que haría una... ¿Por qué martería? Te echan a las 7 de la mañana. ¿Qué es lo primero que haces? Voy a comprar la carne y hago un asado con frío a ti. ¿Y después? Y después, tutito. Ah, y después... Bien, imagínate, ayudémoslo. Una piscina así, veranito, un barcito allá afuera. No, tal vez saldría con una chica, después le diría... ¿Con quién? No, cualquiera, cualquiera, me da lo mismo, me da lo mismo. Le pondría después una chaqueta... Con que no te rete, estás perfecto. No, después le pondría una chaqueta de Jorge y le diría, compadre, echo de menos a mis señores. ¡Oh! ¡Sentiroso! 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 Tú te caracterizas por ser una persona honesta, así que quiero que me responda. ¡No! 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 Lo más extraño que me han dicho en pleno acto sexual es... No lo esperaba que me dijeran eso, pero... ¿Qué te dijeron? Me dijeron que iba a manchar... que iba a manchar la colcha. Si... Si eso no me importaba... ¿Y qué es lo que pasa? Que me empecé a reír... ¿Ya? Porque nunca pensé... nunca pensé que en el clímax... Pero espérate, espérate... No, 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 no. Pero fue en el clímax... Pero entonces estabais solo. La colcha. Pero tienes... tienes colcha. No, pero bueno, la frazada que tenía... La colcha. La frazada que tenía unas flores y todo... La joven tenía colcha. La joven tenía colcha. La colcha, la mancha colcha. Digamos, la frazada. La frazada... ¿Tenía de final a la colcha? ¿El problema es el punto donde me lo dijo? Me dijo justo en el clímax. Entonces se produce un... Un estertor. Claro. Porque me empecé a reír porque... Jamás pensé que alguien me dice... Vas a ensuciar... Qué gráfico todo. ¿Puedo decir una cosa? ¿Puedo decir una cosa? ¿Puedo decir que es real? Porque esto lo contó en el motorhome. ¿Alguna vez, Benjamín, tus hijos están pillados haciendo el delicioso? No, no, no. ¿Nunca te han pillado? No, no, no. ¿Y a ti, Fernando? Sí. Sí. ¿Y cómo fue ese momento? Qué terrible. Ya, estábamos viendo el silencio. Estaba ahí arriba de abajo de la colcha. Estaba arriba. Viendo el silencio de lo inocente es más fácil. Porque uno... ¡Ah! Ahí, hijo... ¡Sáltamala! Y ahí... En una película es más fácil. Oh, Dios. No, no, no. No, no, no. Me dijeron... ¿Qué le estoy haciendo a mi papá? ¡No! Panchito, que eres pesado. Es que da la impresión de que estuviera uno... ¡Franando! Claro, uno está... Prácticamente, si uno se escucha los sonidos... ¡Ah! Es prácticamente una matanza de la persona que tiene al lado. O sea, uno... Tampoco mínimo que verán. ¡No, Carlos! ¿Pero qué decían en ese momento? ¿Y tú, chico? No, es que yo soy muy cauto. Soy como un ninja. Seguimos así. Ni mi señora me hacía así, nadie. Los vamos a salvar de este cuestionario porque llegó nuestra hamburguesa de la receta del abuelo. Y tenemos... ¡Qué rico! Tenemos nosotros un ritual, ¿cierto? Se tienen que arremangar y parar el foto para poder... Eso, para que nuestras cámaras capturen en este momento. Vamos a la cuenta de uno, dos y tres. Esto es... ¡La receta del abuelo! Espectacular. Impresionante. Oye, mientras disfrutan eso, tengo que hacerles una pregunta. Seamos claros esta noche. Y díganme, ¿cuál era el apodo que cada uno de los protagonistas de la película tenía mientras filmaban? ¿Sabaleit? ¿Eras tú? Sabaleit. Sabaleit. A mí me pusieron... ¿Yo puedo asumir mi cosa? Me pusieron el pavito. ¿Y por qué el pavito? Porque hace unos sonidos... Un sonido... ¿Y en qué minuto de la vida ha sido su pavito? En la noche. En la noche. A cierta hora se escuchaba... Primero se escuchaba unos hielos... Y después se escuchaba el... ¡Hombre! Ahora sale paloma. A Rodrigo. Déjate comer, Fernando. Chico Muñoz. Está bueno. Está bueno, ¿eh? Chico. No, yo no tenía sobrenome. ¿No? No. Lo que pasa es que yo... Ah, ¿está porque había escrito la película? No, no, me dicen chicos, po. Me dicen chicos, no sé. No, yo también estaba con la mujer, con la hija, con la nieta. Llevo a toda la familia. Se le daba susto de decirlo. Se le daba susto. Con el yerno, llevo a toda la familia. El autor de la película llevó a toda la familia. Sí. Es que yo... Y nosotros el resto echando de menos, mandando mail y este bueno ahí con toda la familia. Yo soy melancólico, melancólico. Oye, Fernando, ¿tú? ¿Cuál es tu pavito? El director me dijo que desde que los sonidistas se quieren bajar un poco el volumen para que no tengan problema. No, pero le podemos poner un pito. ¿Cómo te decía? No, me puso Olga porque yo... ¡Sálgate ahí, weones! Yo pegaba ese grito. Entonces, desde ahora en adelante te vas a llamar Olga. Olga. Porque el sonido de... ¡Ay, no, no puedo creer! Que es una tía mía que se llama Olga. Tiene ese tipo de grito. Y el director me... Marco me puso... Olga. ¿Quién se ría así? Olga. No, tenía yo tu sobrenome. Tenía yo tu sobrenome. Olga me dijo... Olga me dijo el director que me llamaba Olga. Desde ese grito. Yo era el rey de los gritos. Ahí salen en la película. Estamos hoy día disfrutando con los protagonistas de la película Papás al rescate. Y vamos a volver a nuestra mesa porque aún queda un momento muy especial preparado para cada uno de ustedes. ¡Vamos!